BIT 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 A GAYES una maravillosa historia por aquí nos habíamos derrotado a Balthasar y habían pasado un montón de cositas y no habéis visto el episodio anterior no dudéis en ir a verlo y bueno pues aquí tenemos la pantalla de Carca Hermosa porque nos han mandado aquí al centro de lo que es el desierto este a perdonarme porque tengo una voz muy patética pero yo tenía que parar que si no lo va a dejar más tiempo y no puede ser Vale, pequeña victoria Epílogo, parece ser que hemos acabado ya Lo que es la historia, esperemos Porque también tengo ganas de jugar al mundo viviente Así que vamos a entrar Pequeña victoria Oh, qué bonito Entra en la ciudad Parece ser que vamos a festejar La derrota de este hombre Oh, mira, Taimi I decidí tomar un descanso de la ciudad Y volver al campo Estoy aquí para darles una mano Y, esperadamente, apagar algunas cosas Por supuesto, estoy seguro El Flan y su espada de su espada Probablemente caminando a través de mi laboral dragón Cuando hablamos De todas formas, Jory y yo Hicimos un viaje con el Capitán Keel Y algunos enviadores de negocios En su aeropuente, lento, lento Este lugar realmente necesita una surrogate Taimi Balthazar está muerto Escuché, congratulations Entonces, ¿qué nos llamamos ahora? Dragón slayer o dog stomper o qué? Taimi, fócus Cuando Balthazar murió Cralcatoric absorbió la mayor parte de su energía libre Cralcatoric es incluso más fuerte y más peligroso que siempre Oh, Dios, eso podría seriamente acelerar la descanso de la dragón Debería ir a algunas hipotéticas de la muerte Debería ir a algunas hipotéticas de la muerte Estás feliz que estoy aquí Y, bueno, que tengo todo lo que necesito Aquí en el Lab de la Scruffy 2.0 Excuse me, comandante Madre mía Nos sentimos aquí como unas heroínas Vale, vamos a seguir a esta mensajera Que parece ser que la gente nos está esperando en este sitio Y vaya, vaya Oh, comida ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Y eso? ¿Verdad? Save your honesty for another day It's been too long since this city Since these people have had anything to celebrate Or heroes to embrace They need this They need you In fact Citizens of Amnud Raise your glasses and toast To our heroes Who delivered us from Balthazar And restored peace to our city Madre mía Madre mía No vamos a poner aquí las botas Pero vamos Dame comida ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Verdad? 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 Con este maestro de la cocina Te diviertes, viene Trabajadoras extra para conseguir toda la comida Para tu celebración, tengo que encontrar Un asistente de cocina comple... Eh, ok Pues yo no te voy a ayudar señor, lo siento Eh, y este Me alegro de que esto sea una Fiesta de la victoria en un... De haber perdido Contra Baltazar En verdad Hay muchísimas personas con las que hablar Oh mira, Ritlock Madre mía, que voz más horrible tengo Ahem... Ahem... Bueno, tú estás empezando a obtener tu deseo Yo solo tengo que saber lo que debería decir a estas personas Antes ¿Alguna consecución? Lo que no puedo decir Yo aún no he hablado con ellos ¿Por qué? Yo solo quería saber ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Escucha, si Kraukatóric Si Kraukatóric muestra su gran Escala Su gran Escala Aquí Es Sería bien Si estas personas Estaban listos Para eso Pero entonces Quizás Lo que estas personas Realmente necesitan Es un momento de esperanza Y de felicidad Antes de volver a vivir Todos los días En miedo Ok A ver ¿Con quién hablamos ahora? Eh No me voy a subir ahí arriba Eh Con esta mujer Bien Bien Tenemos que volver a ir Y encontrar Aurene Y figure out What to do About Kraukatóric We just have to Make a graceful exit From this celebration By the way You're not considering Telling these people Everything that's happened Are you? I don't know yet Please I've spent a lot of time Around these people I'm not sure That they could handle The truth about the gods Or the elder dragons Not after all They've been through Can we just give them One day I suppose It is true The most immediate threat Is gone Then let them keep singing And dancing And laughing For today Whatever tomorrow brings We'll face it then Seems like saving the world Used to be so much similar Es que claro Si le decimos todo eso A lo mejor echábamos la fiesta Pero Mmm No sé No sé No sé Si no dan elegir Yo creo que les diría la verdad Por si acaso No soy un hombre grouchy Cactus This man Nor am I a giant Talking This celebration It's all wrong It's all wrong Believe me I consider Just sneaking out On the other hand We can turn our attention Back to Aureen And Krakatork Come on The crowd is getting restless It's time to take the stage Uff Mmm Vale Pues a ver que le dimos aquí a la gente Porque madre mía Eh Dar discurso ¿Alegre? Ay Dios Ay Dios Que vergüenza A ver que le dimos aquí a la gente Claro, es que a lo mejor si digo algo alegre, vamos a probar. Cuando el fuego se acercó, lo vimos desaparecer sobre el horizonte, pero la amenaza inmediata es abertada. Balthazar está muerto, su armada forzada se derrotó, significa tranquilidad en el desierto, al menos para ahora. Puede venir el dragón, ¿tú entiendes? Bueno... Claro, pero es que si no les digo esto, lo mismo viene. Vale, aquí toda la gente, si lía una muy parda, y no están preparados, entonces mejor que lo sepan con antelación, digo yo. No sé si he hecho bien o he hecho mal, pero vamos, no creo que tampoco se modifique tanto la historia. ¿Qué es eso? Ah, vale, era un fuego artificial, no sé, son fuegos artificiales, Dios mío, ya vienen. A ver, vamos por aquí... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo tiempo en todo lo que sucedió con Balthazar, Kral Katorik, y Aurene. Primero de todo, sobre mi matar a Balthazar. ¿Has hecho lo que tienes que hacer para salvar Aurene? Y a ti mismo. ¿Y si no fuera para ti, Comandor? Ninguna de esas personas en esa partida estaría viviendo ahora mismo. Eso es algo malo. Bueno, primero que tenemos que hacer es encontrar Aurene. La primera cosa es encontrar a Kral Katorik. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, vale, Dios mío, yo me susto por toda ahora mismo. ¡Oh, Dios! ¡Qué bonito! Quiero hacer una miniatura, por favor. Dejadme. Eh... Ah, sí. ¡Oh! Vale, eso era un fuego artificial, lío. ¿Qué? Anda, mira. Ay, Dios mío, que me muero. Así que empieza. ¿Qué? Madre mía. Menos mal que pensaba que era mañana, eh. O sea, al día siguiente cuando iba a venir este. Madre mía del señor. Pero, ¿qué está pasando aquí? ¡Nos todos 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 todos! ¿Esto qué es? Ah, vale, joe Uff, cómo se ha quedado esto, por Dios ¿Ya está? Madre mía O sea ¿Cómo pueden dejarlo así, por Dios? Perdonad chicos, he estado muy callada durante todo A ver Ah, vale Claro, sí, lo que estaba diciendo antes Esto ya es para el mundo viviente Que os estaba diciendo que perdonad si he estado calladita Pero lo que pasa es que no puedo forzar tampoco mucho la voz Vamos a ver cuánto llevamos de vídeo Llevamos solamente 18 minutillos Así que podemos Bueno, tampoco quiero empezar el mundo viviente Os voy a decir por qué Y es porque quiero también hacer la tercera temporada Lo que no sé Me lo vais a decir en comentarios Preferís que siga con la cuarta temporada Para seguir la misma línea de la historia O queréis que haga la tercera Porque la tercera no la he grabado Y también es tan interesante subirla Pero no sé si la subiría en plan en directos O en serie No lo sé Chicos, decídmelo en comentarios Que preferís que empiece por la cuarta Que continuemos esta historia También yo creo que es mejor Porque así no nos perdemos En plan como un tipo flashback o algo así Así que... Pues no sé, chicos No sé Yo creo que lo que voy a ir haciendo ahora Bueno, fuera de cámaras Porque si no es súper aburrido Es ir subiendo los dominios Porque si no lo sabéis Fijad los que conseguí el otro día El chacal Lo que pasa es que como no tengo los dominios subidos Pues todavía no puedo sacarle demasiado partido Pero bueno Ya tengo mi precioso chacal Que era lo que quería Una de las cosas que quería Que la verdad es que me resulta súper chulo Y no sé Me encanta, me encanta Así que... Bueno, chicos, chicas Sé que el vídeo este ha sido muy cortito Pero como no quiero empezar el mundo viviente Entonces... O sea, prefiero que me digáis vuestra elección Si queréis que haga la tercera o la cuarta temporada Dependiendo de lo que me digáis Pues continuaré esta serie o no Así que... Bueno, chicos, chicas Si os ha gustado este vídeo Me podéis dar un like Suscribíos a mi canal si queréis Podéis comentarme qué os ha parecido también Y seguidme en las redes sociales Si es que no me seguís ya Así que... Hasta la próxima Chao, chao